Bueno, vamos a probar el Mercedes-Benz 1985 diesel Mercedes 300 turbodiesel Hoy tenemos una temperatura de 29 grados No, tenemos una temperatura de 5.3 Fahrenheit Es la temperatura que tenemos hoy acá Estamos midiendo la temperatura del carro 6 grados, como pueden ver ahí Fahrenheit O 14.0 en centígrados El motor está frío Como se puede ver 9.0 centígrados 15 grados Fahrenheit Vamos a darle arranque A ver cómo se comporta con el frío Le damos calentador Cuando se apague la luz del calentador Le damos arranque y veremos qué pasa Ahí está Ahí lo tenemos funcionando O sea que este Mercedes-Benz con 230 y... 238.000 millas Como se ve ahí en el tablero Arranca perfectamente Con frío A pesar de que la gente dice que los diesel Le cuesta arrancar con el frío Ok, muchas gracias